Con el lápiz consciente Un dólar Entertame Zorro Sabe como es I wanna love you I wanna love you El mimito de siempre Pa' que te quille de nuevo Yo quiero agarrarte y chuliate la boca Llévate a San Isidro y quitate la ropa Hacete pan de truquito pa' que te vuelva loca Con la luz prendía pa' ver como tu gozas Ponete la boca fría como nevera nedoca Y date tu canquillita suave y latigosa Perdona mami se me olvidaron las rosas Pero traje un muñeco con tremenda cabezota Ya llego ho así que traigan la cubeta Que las mujeres están mojando la chancleta No tengo jifeta traje dos que nepa Cállate la boca y chupa tu paleta Pa' que te vengas conmigo a la tienda Que voy a comprarte un control que te prenda No te sorprendas si sale el sol Y todavía estoy encaramado en tu montón Tengo una cama ready pa' nosotros dos Ven pa' que pruébete esas son Sé que te gusta mi flow dominicano Yo mami chula De callejón dominicano Consciente Como el chicharrón Girl Que tu pensabas Que yo te amaba Lo siento mami chula Que borracho yo hablo baba Tu quieres cine Flory chocolate Mejor píchame tu bola pa' yo dale con el bate Tu quieres boda Sigues soñando Tu eres luco de una noche mami Yo sigo sonando Discúlpame si tu sueño te empante Que sigo haciendo rico al dueño del condón panté No soy bonito Tienes razón Pero tengo fama de que yo no veo televisión Soy la razón de tu frustración Soy el negro mami chula que te da con el cañón Tu tienes mami galletita salada Júntale un poco de mi leche condensada Mi compa conmigo deja la payasada Yo tengo todo tu no tienes nada Yo te doy con todo y te dejo embarazada Eso no es mi Te dejo embarazada Manténlo tu Nico Cantando Pa' los que están criticando Yo quiero tenerte mami Venga chapando a tu papi Yo quiero darte calor Y en la cama mantillate Conmigo la macate Te suelto si roncate Yo no cojo lucha Me gustan las cosas fácil Ven negra Ven echa pa' acá Te aseguro que te va a gustar Te voy a poner a disfrutar Negra ya te dilujo Tengo una cama Tengo una cama Ready pa' nosotros dos Ven pa' que pruebe Canta lo que tú quieras Ay Juan Invétate una vaina Un inglés tuyo Yo 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 No Yo No 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 We get that flow, un idioma bien crow. I've been doing it, can't believe in the soul. When they will eat some flour, el maestro is low. Está bien. El maestro, wey. JOA, JN3, LAPI, somos bacanos. Si no, pregúntale a John Fiegel pa' que te ponga claro. DJ Alfa, Marino. DJ Placo Loco, LAPI, El Bron, Denito, Denito. Jodiendo con audio. Oye, el LAPI, JN3. LAPI JOA, como tú quieras. Los cuartos entran como quieras. ¡Canté! DÍAY! 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 ERRANCO! DÍAY! DÍAY! Gracias por ver el video